El hijo de Ana desapareció hace 12 años en territorio mexicano. El joven salió de Honduras rumbo a Estados Unidos, pero jamás llegó a su destino. No le puedo pedir a una autoridad que me cuide, si son las que desaparecen a las personas. Son ellos quienes los detienen y se los entregan a los grupos criminales. Desde entonces ella encabeza el colectivo Red Regional de Familias para buscar a migrantes asesinados en México. México es un país peligroso, es un país de fosas, como ya lo dijimos, es un país de masacres. Actualmente no existe una cifra oficial del número de centroamericanos desaparecidos en este país. Por eso ellos denuncian que México se ha convertido en un territorio hostil para los migrantes. Secuestros, asesinatos y accidentes son los riesgos a los que se enfrentan muchos de ellos. Actualmente hay 147 mil migrantes, según el Instituto Nacional de Migración, que atraviesan México. Y la mayoría, como Cindy, ha pasado por un largo y doloroso recorrido. Personas muertas, personas secuestradas, mucha delincuencia. A su dura realidad, se agrega que México implementó nuevamente el programa Permanecer en México y endureció su política migratoria con acciones como la militarización de las fronteras. Para Tonatiuh Guillén, quien fue comisionado de migración, México se ha equivocado con esas decisiones. El propósito no debe ser detener. El propósito tiene que cambiar. Por eso, con tantos peligros, para muchos de ellos el sueño americano se acaba en este país. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.